Déjame seguirte, honrarte, cantarte, utilízame Señor. Fuego hay en mi sangre, por ti, por ti, hay una fuerza sobrenatural en mí. Aleluya, sí, dale ese aplauso fuerte a Jesús. Gloria a Dios. Unge mi cabeza con tu aceite, mi copa la remosa. Ven, lléname, voy a adorarte. Adoramos a Jesús. Quiero ser un altar que puedas habitar. Que me toque, que me quieres una y otra vez. Fújeme. 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 Lléname ahora, Espíritu de Dios. Un gemelé, un gemelé, un gemelé, lléname Señor, lléname ahora, yo quiero más de ti. Rebósame, inútame más y más, sáciame, yo quiero más, rebósame, rebósame, inútame más y más, sáciame, sáciame, yo quiero más. Un gemelé, un gemelé, un gemelé, díselo al Señor, lléname ahora, Espíritu de Dios. Un gemelé, un gemelé, un gemelé. Un gemelé, lléname ahora, yo quiero más de ti. Un gemelé, un gemelé, díselo al Señor en esta tarde, un gemelé. Lléname ahora, Espíritu de Dios. Un gemelé, un gemelé. Un gemelé, un gemelé. Te adoramos, Señor, que tu unción caiga, oh Dios, que tu aceite rebose en nuestras cabezas, que tu llenura, Señor, sea, como decía el salmista, mi copa está rebosante. Un gemelé, un gemelé, un gemelé, un gemelé. Un gemelé, un gemelé. Glorificamos, Señor. Cuando leo la Biblia, ese trozo, cuando Jesús, cuando la mujer toca el manto del Señor desesperada, me imagino la mujer desesperada corriendo hacia la multitud, empujando a la gente para intentar tocar el manto de Dios. Y ahora, ¿cómo son las cosas? Es el Señor el que va detrás de ti. Para que le prestes un poquitito de atención. Ahora es Él el que va detrás de ti. Te busca cada mañana, corre detrás de ti, y tú ni lo miras. Está esperando a la tarde, a ver si eres capaz de tener un ratito para Él. Y tú todavía no le has dado los buenos días. Y esa mujer corre desesperada hacia el Señor para tocar simplemente su manto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos estamos durmiendo. Esta generación se está durmiendo. ¿Nos quedamos en casa? ¿Qué es esto? Claro que sí, en casa se está muy bien, ¿verdad? Desde escuchando el Facebook o el Cello. Ahí se está genial. ¿De verdad te cuesta tanto venir a la iglesia? ¿Cuesta tanto venir a la iglesia? Por favor. Por favor. Que viene una mujer de 90 años andando, que tiene 40 minutos. Y viene andando hasta su casa para escuchar un poquitito de la predicación. Despierta, iglesia, despierta. El Señor viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás realmente preparado para que el Señor te lleve contigo? Levántate. 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 Y empieza a adorar de verdad al Señor. Santo Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a tener una tarde de enseñanza. Es importante. Estamos con un tema tremendo, con un tema importantísimo, que es la gran comisión y el que nos podamos concienciar. Tenemos que concienciarnos. No podemos vivir sin ese reto en nuestras vidas, que tiene que ser real. Un reto que tiene que ser llevado a la realidad. De ser comisionados por el Señor, como hemos sido, para extender su palabra, para extender el reino de Dios. Dios y cada uno de nosotros tiene que llegar a ser un discípulo de Jesucristo. Cada uno de nosotros. Amén. No se trata de ser creyentes, porque dice la palabra que el diablo también cree y tiembla. O sea que Dios no está buscando, el Señor no está buscando tanto creyentes como discípulos. Él dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y es importante que esto lo entendamos. Y ahora la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿soy yo un discípulo? ¿Soy yo un discípulo de Jesucristo? ¿Estoy cumpliendo con la misión? ¿Estoy cumpliendo con mi llamado? ¿O estoy viviendo solamente para mí? ¿Me he olvidado de lo que Dios un día hizo en mi vida? ¿Tengo algún testimonio que dar yo a los demás? ¿Ha hecho algo el Señor en mí? Son preguntas que tenemos que hacer, ¿no? Porque cuando uno no ha sentido, no ha experimentado y Dios parece como si no hubiera hecho nada en ti, yo puedo entender que cada uno de nosotros nos quedemos ahí sin hacer nada. Pero cuando Dios ha hecho algo importante en nosotros, hay personas que Dios las ha sacado de las drogas. A otros quizás su matrimonio estaba a la deriva y Dios los ha vuelto otra vez a unir. Hay personas que estaban quizás en alcoholismo, otras personas estaban en situaciones precarias y Dios ha levantado a esas personas del polvo, como dice la palabra y del muladar. ¿Cómo vamos a callarnos? ¿Cómo nos vamos a callar? Por eso tenemos que esforzarnos, sacar de nosotros toda cobardía, sacar de nosotros toda vergüenza, sacar de nosotros toda timidez, echar fuera toda excusa. Y a pesar de que la gente en este tiempo, nosotros podamos pensar que la gente no cree, que la gente es dura, que la gente no escucha, que para qué. Pero nosotros, cada oportunidad que tengamos, tenemos que ser conscientes de que es necesario abrir nuestros labios, porque quizás esa persona, a través de nuestro testimonio, a través de la palabra que le vamos a traer, va a ser un miembro más del reino de Dios. Las vamos a sacar de las tinieblas, del infierno, de la condenación. Y eso es para toda la eternidad. O sea que uno tiene que aprender a ser consciente de que hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. No es un llamado solamente para los pastores y para los diáconos, para la gente que quizás creemos que tiene ministerio. No, todos tenemos ministerio en Cristo Jesús. Todos deberíamos de ser evangelistas o hacer obra de evangelista en momentos determinados. Quizás tenemos una vecina, quizás tenemos un hermano, un familiar, un amigo, alguien lejano que hace tiempo que no contactamos con esa persona. Y necesitamos volver de nuevo otra vez a traerle la palabra. Necesitamos volver de nuevo, de nuevo. Hay que ser pesados. La palabra es forzarlos a entrar, es forzarlos a entrar. Y la gente no entra quizás a la primera, quizás no entra a la segunda, quizás a la tercera. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú insistes, 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 al final, quizás aunque sea por pesado, dice, mira, aunque sea para que ya se calle de una vez, voy a acompañarte a eso de ahí donde tú dices que quizás mi vida puede cambiar. Bueno, no lo creo, pero voy a acompañarte. Y Dios hace el milagro y Dios toca. He visto personas que simplemente entrar en la iglesia y Dios las ha llenado de su espíritu porque la palabra viene directamente a sus corazones. Bueno, hoy vamos a hablar, porque el Señor dijo que era necesario que hubieran obreros. Y vamos a hablar del obrero del Señor. Y vamos a hablar de cómo tiene que ser, cómo ha de ser un obrero del Señor. Cómo ha de ser un obrero del Señor. Porque Jesús dijo que la miez era mucha y los obreros son pocos. Entonces el Padre está buscando obreros para que vayamos a esa miez. Y yo entiendo que todo discípulo, no el creyente, todo discípulo es un obrero del Señor. Todo discípulo es un obrero del Señor. Y el obrero, el obrero ha de estar preparado para soportar, el obrero ha de estar preparado para amar, capacitado para enseñar y para discipular a otros. El obrero de Dios tiene que estar preparado para soportar cualquier circunstancia sin quejarse y no estar aferrado a su propio estilo de vida. El obrero no tiene que mirar hacia atrás y busca fuerzas en el Señor. Y vamos a ver cómo deberíamos de ser. Ese tipo de obrero que no mira para atrás, sino que mira hacia adelante. Ese tipo de obrero que se fortalece en el Señor. Ese obrero que ya no vive para sí mismo, sino que vive para el Señor. Ese obrero que tiene siempre esa conciencia de querer predicar, de querer hablar, de llevar siempre una palabra a otros. A tiempo y a destiempo, dice la palabra. A tiempo y a destiempo. A veces pensamos, no es tiempo, pero Pablo dice a tiempo y a destiempo. Cuando sea tiempo y cuando no sea tiempo. En Lucas 10, verso 2, Lucas 10, verso 2, dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha. Cuando aquí habla de la mies, está hablando de la cantidad de gente que hay que se está perdiendo. De la cantidad de hombres, mujeres, niños, jóvenes, personas que están pasando quizás por situaciones difíciles y complicadas. Y aquí Jesús les está diciendo, la mies a la verdad es mucha, más los obreros, pocos. O sea que hay muchos creyentes, pero hay muy pocos obreros. Hermanos, tenemos que concienciarnos. Dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que envíe obreros ahí donde hay necesidad. Nosotros podemos hacer la obra de muchas maneras. Se puede predicar y, de hecho, la iglesia en este tiempo que ha estado confinada, como que estamos confinados todavía muchos, hemos estado predicando mucho, se ha predicado más que nunca a través de las redes sociales. Muchísima gente se ha convertido a través de las redes sociales. Mucha gente a través de estos medios, radio, Facebook, televisión, de todo tipo, se ha convertido al Señor. Pero no tenemos que olvidarnos también que habrá gente, y habrá muchísima gente que no va a conocer ni va a ser alcanzada a través de estos medios, sino que quizás será alcanzada por tu testimonio, por tu palabra, por tu interés en llevarles la palabra a otros. Tienes que ser la mano que saque a otros de ese hoyo cenagoso. ¿Cómo tiene que ser el obrero del Señor? ¿O cómo debería de ser el obrero del Señor? ¿Sabes? Lo primero que un obrero tiene que tener es capacidad para saber escuchar. Capacidad para saber escuchar a otros. Saber escuchar a otros es muy importante. El hábito de escuchar a los demás, si tú no escuchas a los demás, si tú no estás atento a lo que te están diciendo los demás, ¿cómo vas a saber cómo está pasando o qué le está pasando a esa persona? Y necesitamos ser, la palabra es empático, la palabra significa, empático significa ponernos en el lugar de la otra persona. Y tienes que aprender a saber escuchar a la otra persona. Hay muchas veces que estamos esperando simplemente que la otra persona acabe para, pum, hablar nosotros. Y muchas veces ni hemos escuchado lo que nos ha dicho esa persona, sino que ya tenemos un pensamiento aquí, para que no se me olvide, para que no se me olvide, pum, salta y así. Pero tú no has escuchado a esa persona. Es importante que nosotros nos pongamos en el zapato de la otra persona, y como dice la Escritura, llorar con los que lloran y reír con el que ría, con el que ríe. Bien, si tú hablas más de lo que escuchas, o si hablamos más de lo que escuchamos, no vamos a ser buenos obreros. Y fíjate que Dios ha puesto dos oídos y una sola boca. Eso significa que necesitamos escuchar más de lo que hablamos. Necesitamos escuchar más de lo que hablamos. Y muchas veces hablamos más de lo que escuchamos. El obrero del Señor tiene que aprender a escuchar a los demás, los problemas de los demás. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo quiere que le escuchen a él sus problemas, todo el mundo quiere desahogarse con sus problemas. Pero hermano, tú tienes que aprender como obrero del Señor que tus problemas no son importantes. Tus problemas, tú tienes que dirigirlos al Rey. Como dice la palabra, que nosotros echemos toda nuestra ansiedad en Cristo porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero el obrero vive para hacer el trabajo del Señor. Y por eso tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que ser como esos psicólogos a los cuales muchas veces les pagamos para que nos escuchen. Y simplemente no hacen nada, te escuchan simplemente y al final te hacen cuatro cositas. Pero lo que han hecho más importante ha sido escucharte. Y tenemos que aprender a prestar atención a lo que se nos está diciendo. Porque no todo se dice, pero las palabras dejan muchas veces de ver lo que... Hay palabras que no se dicen. Entonces, tú tienes que aprender a escuchar lo que te están diciendo. Porque hay mensajes ocultos a través de las palabras. Hay situaciones que quizás la persona no se va a atrever a decírtelo. Pero si tú estás escuchando atentamente lo que te están diciendo, al final entenderás que hay algo que está ocurriendo en esa persona. Porque muchas veces la gente no se abre del todo a la hora de contarte algo. Se abre a medias. No se fía del todo a decírtelo todo. Pero deja entrever cuál es su problema. Y ahí tú puedes atender a la persona y traerle una palabra de aliento. ¿Sabes? Hay un mensaje oculto en cada conversación. Y donde la persona muchas veces nos habla entre líneas y nos deja ver su necesidad. Y tenemos que aprender y tenemos que entender lo que la persona nos está diciendo. ¿Amén? Hay palabras que están escondidas en el corazón de las personas que nos están hablando. Y eso es importante que entendamos. Escuchar es prestar atención. Escuchar es prestar atención. Es olvidarte de ti para meterte en el zapato, meterte en el problema de la persona. Eso es muy importante. Porque cuando tú ves que alguien te está prestando atención, entonces no te importa traer o volcar tu necesidad a esa persona. Porque le estás viendo amor. El amor se demuestra con hechos cuando tú realmente estás escuchando a esas personas. Y tienes que aprender a escuchar, ya te digo, las palabras que a veces hay en oculto. Si alguien te está diciendo, estoy muy cansado, es porque hay algo que está haciendo esa persona que le está haciendo daño, que le está haciendo mal. Mira, en 2 Timoteo 2.24, nos dice el Señor. Porque el siervo del Señor, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Amable para con todos. Así tiene que ser el obrero del Señor. No contencioso. La palabra contencioso es enfraguarse en peleas, en discusiones. Si yo llevo la razón, si tú tienes la razón, si esto o aquello. No, no entres ahí. No entres en pelea. Dice que tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Eso lo encuentras ahí en 2 Timoteo 2.24. Otra cualidad que tiene que tener el obrero del Señor. El obrero debe de aprender a amar a todos. El obrero debe de aprender a amar a todos. Eso significa que no podemos hacer acepción de personas. Porque amar a todos es no hacer acepción de personas. Nosotras veces hacemos acepción de personas. Amamos quizás a los niños, pero no amamos a los grandes. Amamos quizás a un tipo de personas, pero no amamos quizás a otro tipo de personas. Hacemos diferencia entre blancos, espero que no, y entre negros. Entre gitanos y payos. Entre cultura, por si yo estoy más arriba a un nivel cultural y tú no sabes nada. Hacemos diferencia entre aquel que es un borracho y el otro que no es tan borracho. Y miramos a la gente y quizás no tenemos que aprender como obreros a amar a todos. Amar a todos. Eso significa que no podemos hacer acepción de personas. Ni por su estado, ni por su nivel económico, ni por su vestimenta, ni por su cultura. Y si despreciamos a los demás, nunca estaremos preparados para servir al Señor. Si tú desprecias a la gente por tu estándar, porque tú tienes una forma de ser, una manera de ser, nunca vamos a servir a la gente. El creyente no puede ponerse, no, no, yo estoy a favor de los que están a mi derecha, pero no estoy a favor de los que están a mi izquierda. A veces nos plantamos y somos como el mundo. El mundo se pelea por todo. El mundo se pelea, yo soy del Madrid, tú eres del Barça. El mundo se pelea, yo soy catalán, tú eres madrileño. El mundo se pelea, yo soy de aquí, tú eres de allá. Y siempre hay discusiones y nos metemos en esas peleas y entramos en esas discusiones y entramos en esas peleas. Pero el Señor dice, no, tú no puedes entrar en esas discusiones. Tú tienes que amar tanto al de derecha como al de izquierda. Tú tienes que amar tanto al del centro como al que te gusta, como al que no te gusta. Porque al final todas son personas que están perdidas. Ah, no, no, yo, pero es que yo, mira, a mí los islamitas no me caen bien. Pues tendrías que aprender a amar también a los que están en el Islam. Tendrías que aprender también a los indios y a los, yo qué sé, hay tanta gente. Y quizás muchas veces decimos porque los criticamos, porque los menospreciamos. Pero es que el obrero del Señor no puede hacer diferencia. Si nos viene la oportunidad de hablarle a una persona, tenemos que hablar a esa persona. Y no hacer diferencia porque sea de un sitio o sea de otra. Porque para el Señor no hay diferencia. Para el Señor no hay raza. Para el Señor no hay cultura. Para el Señor no hay etnias. Para el Señor no hay lo que nosotros tenemos. Nosotros hacemos diferencia, pero Dios no hace diferencia. Y es muy importante que como obreros de Dios nos interesemos por todas las personas por igual. Y aprendemos a servir a nuestro prójimo sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. El obrero no espera nada. El Señor nos enseña que Jesús vino al mundo a servir y no a ser servido. El Señor nos enseña que Jesús vino al mundo a servir. Él vino como ejemplo a servir y no a ser servido. Y el obrero tiene que estar dispuesto a servir por amor sin esperar nada a cambio. ¿Y sabes cuál es nuestra recompensa? La recompensa del obrero es hacer la voluntad de Dios. La recompensa del obrero del Señor es hacer y ser obediente a lo que Dios nos ha dicho. Esa es tu mayor recompensa. Cuando tú eres obediente al Señor. Cuando tú has hecho lo correcto. Cuando tú has hecho lo que tenías que hacer. Esa tiene que ser tu mayor recompensa en el Señor. Esa tiene que ser tu satisfacción. El haber hecho lo que conviene. Le guste o no le guste a los demás. Amén. Eso es importantísimo como obreros del Señor. Tenemos que prepararnos hermanos. Tenemos que prepararnos. Y cada uno tiene que ser obrero. Cada uno tiene que ser un discípulo en el Señor. Cada uno tiene que ser un discípulo y un obrero que trabaje en la obra del Señor. Otra cualidad que el obrero de Dios tiene que tener. Es que tiene que estar dispuesto a sufrir. Y sabes el sufrimiento. Sufrimiento es causado por la persecución. Por el rechazo. Por el abandono. Por muchos y por diversos motivos que acompañan al obrero de Dios. Pero es parte de nuestro llamado. El sufrimiento. El sufrir por causa de Cristo. No el sufrir porque has hecho lo indebido. No, no. Eso no es sufrimiento por causa del Señor. Sufrimiento es cuando tú, por ejemplo, porque tú has predicado en tu trabajo, estás teniendo persecución. Eso es sufrimiento por causa del Señor. Sufrimiento es porque tú le has dicho al jefe, mira, no estoy dispuesto a mentir ni a hacer lo que me estás diciendo porque no quiero hacerlo. Y entonces te viene consecuencia. Eso es sufrimiento. Sufrimiento es cuando tú sales a la calle y alguien te rechaza, te tira un papel al suelo. O te está diciendo, te está menospreciando, te está insultando. Eso es sufrir por causa del Señor. Sufrimiento es cuando tú, por ejemplo, yo qué sé, hay tanta forma, ¿verdad? La gente que es metida en prisión, la gente que es quizás muerta por causa de Cristo. Eso es verdadero sufrimiento. Por suerte no tenemos ese problema aquí quizás en España o en Europa. Pero hay países donde es peligrosísimo predicar el Evangelio. Y nosotros que podemos hacerlo, no lo hacemos. ¿Cómo? Enviamos misioneros a lugares difíciles pensando que allí nadie puede llegar y sin embargo nos olvidamos del lugar donde estamos. Y tenemos quizás nuestra barriada que está sin evangelizar, nuestra ciudad que está sin evangelizar. Los jóvenes de hoy en día, que muchos jóvenes ni conocen a Jesús, no saben quién es Jesús. No entiende, no comprende. Antiguamente quizás el catolicismo estaba arraigado quizás en España y mucha gente conocía quizás de Jesús porque la gente, aunque fuera católica y tuviera idolatría hacia los santos, pero había ese temor de Dios y la gente hablaba y la gente llevaba quizás a sus hijos al templo, quizás a los templos católicos, pero hoy en día la gente se ha vuelto tan laica en toda su forma de ser. La gente se ha vuelto muy laica en toda su forma de ser y no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de Dios. Pero eso es tiempo de volver de nuevo a evangelizar quizás en nuestro propio lugar, allí donde estamos. Tenemos que ser misioneros en el lugar donde Dios nos ha puesto, misioneros en el lugar donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha plantado. El Salmo 69, 7, 69, 7 dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, porque por amor de ti he sufrido afrenta. ¿Tú sufres afrenta por amor del Señor? ¿Sufres por amor del Señor? ¿O no estás dispuesto a sufrir? Ya he sufrido bastante, lo único que me faltaba a mí, sufrir por causa del Señor. Pues hermanos, tenemos que aprender a vivir para el Señor. Y sigue el salmista diciendo, confusión ha cubierto mi rostro. En Primera de Timoteo 2, del 1 al 13, dice el apóstol Pablo a Timoteo, Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades. Creo que está en Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 13. Tú pues, sufre penalidades, penalidades, asufre penalidades. Como buen soldado de Jesucristo, ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también aquel que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo, lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades. Fíjate, Pablo, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dice el verso 10, Por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo, qué amor tenía por las almas, qué amor tenía por la gente, qué amor tenía por los perdidos, ¿verdad? Por tanto, todo lo soporto, soporto las bofetadas, soporto las afrentas, soporto los menosprecios, soporto los insultos, soporto el que la gente me persiga, el que la gente me menosprecie. Todo lo soporto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. O sea, al final de todo eso, tu sufrimiento es para que alguien, alguien, aunque sea una sola persona en toda tu vida, que tú puedas llevar algún fruto delante de la presencia del Señor y decir, Señor, mira, aquí está, aunque es poco, pero un talento me diste, un denario me diste, pero lo he metido, Señor, y lo he invertido. Hubo gente que quizás predicó y predicó y predicó y predicó y habló y habló y habló y no tuvo ni un solo convertido. Y ese fue Noé. Nadie creyó al mensaje de Noé. 120 años ahí martilleando, haciendo un arca y diciendo que iba a venir un diluvio y que entraran en el arca para ser salvos y nadie quiso entrar en el arca. Al final entraron los animales. Fíjate. Dice el verso 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, si somos muertos con él, también viviremos con él. Yo no creo que lleguemos a esa situación de ser muertos juntamente por el Señor por causa del sufrimiento. Pero Pablo ya estaba anunciando su propia muerte. Pablo ya estaba anunciando su propia muerte. Porque este mensaje, esta carta la escribió Pablo en Roma cuando ya le faltaba muy poquito para ser sacrificado. Y él está diciendo palabras fieles estas. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué glorioso. Si tú le niegas, y a veces negar es callar. A veces cuando tú callas, tú estás negando al Señor. Tú estás negándole la oportunidad a esa persona de ser salva, de conocer el Evangelio. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabrás si esa persona, porque a veces nos equivocamos, juzgamos a las personas y decimos ¡Uy, este es muy duro! Este no me va a escuchar. ¿Tú qué sabes si está pasando por un problema en su casa, en su familia? ¿Que está pasando por un problema de divorcio? ¿Por un problema de que alguien se está muriendo de cáncer quizás? Un familiar suyo muy cercano. Y tú le traes una palabra de aliento. Hermano, a mí se han entregado personas incluso en los sitios más complicados. Cuando una persona ha fallecido y a los familiares les predicas el Evangelio, están más tiernos para escuchar la palabra de Dios. Pero tenemos que ser sabios a la hora de compartir la palabra, no hacer acepción de persona. Mira, el obrero, el obrero es un trabajador. ¿Qué es el obrero? Un trabajador, un colaborador, un embajador del reino de Dios. Es lo que es el obrero, un trabajador, alguien. Y ¿sabes una cosa? Dice la palabra que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. ¿Qué significa eso? Que Dios no te va a dejar sin recompensa. Que Dios no te va a dejar sin provisión. Que no te va a dejar el Señor sin recurso. Porque tú estás trabajando para Él. Tú estás siendo un árbol fructífero. ¿Y qué persona es que cuando tiene un árbol que le está dando fruto no lo cuida? ¿Qué persona es que cuando tiene un árbol que cada año le da mucho fruto no lo está podando, no lo está cuidando? Así el Señor cuida, protege y trae bendición a aquellos que están trabajando para Él. Quizás pensamos, no, pero el Señor me va a proveer. Hermano, quizás Dios no te va a proveer porque Él no provee a vagos. ¡Ay, qué duro es esto! Él no provee a vagos. Dice la palabra que Pablo decía, estas mis propias manos me han bastado para ganarme mi pan. Y sabes una cosa, muchas veces nos acostumbramos a vivir un poquito del cuento, tanto físicamente como espiritualmente. Y tenemos que aprender a poner en marcha, a ponernos en marcha. Hermano, no dependamos siempre de la paguita. No dependamos siempre de la paguita. No dependamos siempre. No, no, hermano, estas mis manos me han bastado para trabajar. Y mira qué bendición que tenéis un pastor que está trabajando también. Mira qué bendición tenéis que tenéis un pastor que está trabajando, que puedo decirlo también con convicción. Pero la palabra lo dice claramente, el que no trabaja es que tampoco coma. Y si tú no trabajas para el Señor, yo te digo, difícilmente el Señor te va a proveer. Porque el obrero es digno de su salario, pero el que no trabaja y el que no hace nada, ¿tú crees que te va a caer algo del cielo? No te caerá nada del cielo. ¿Para qué quieres la bendición? ¿Para qué quieres la unción? ¿Para qué quieres el poder? Dios no le da poder a los vagos. Dios le da poder a los que trabajan, a los que usan ese poder, a los que están predicando el Evangelio, a los que se están esforzando, a los que están ahí trayendo su palabra. Pero ¿sabéis una cosa? Vivimos mucho para nosotros mismos. Pero como hombres y mujeres de Dios, ahora tenemos que aprender a trabajar como mensajeros de Dios, como embajadores de Dios, como colaboradores de Dios. Y tenemos que empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. El obrero es un trabajador, un colaborador y embajador del reino de Dios. Y tenemos que aprender a poner nuestro cuerpo en servidumbre y disciplinarlo. Y tener siempre la disposición para esforzarse para ganar y ayudar a los demás. Y el propósito es que cuando Dios exija un esfuerzo de nosotros, que estemos dispuestos a obedecer. Y cuando Dios diga, te necesito, tú puedas decir, Señor, eme aquí, aquí estoy. ¿Me necesitas? Ahí estoy, para trabajar, para hacer tu voluntad, Señor. Mira en Lucas 17, del 7 al 10. Mira en Lucas 17, del 7 al 10. El deber del siervo. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que hara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No, no le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo, inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y el reino es muy importante. Ha de ser nuestra prioridad. Y aunque nos cueste sacrificio, es nuestro trabajo y es nuestra labor. Eso es, eso es, hay que preparar esos obreros. Hay que concienciar a esos obreros. Hay que concienciar a la gente que vivimos para el Señor. Dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. O sea, que somos suyos, le pertenecemos. Nos ha comprado el Señor. Mira, el obrero tiene que ser diligente y sabio en su trabajo para el Señor. Y cada uno tiene que darle cuenta individualmente al Señor. Los obreros no pueden simplemente apoyarse en el uno contra el otro porque al final ninguno hace nada. Como aquel que dice, hoy por ti, mañana por mí, pero nadie coge la escoba. Hablando espiritualmente. Que lo haga aquel, que lo haga el otro. ¿No? Y al final nadie hace lo que se tiene que hacer. Si tú te consideras un obrero del Señor, si tú te consideras una persona que ha crecido en el Señor, tú no necesitas que nadie te empuje, tú necesitas simplemente el que tú te muevas y empieces a trabajar para el Señor. Y cada uno individualmente tiene que darle cuentas al Señor. No tienes que descansar en otros obreros. Tú tienes que ser obediente al Señor, al Señor de la cosecha. Tú no te debes al hombre, tú te debes al Señor. Y tú particularmente tienes que aprender a ser un obrero que le dé cuentas al Señor. Si hay 30 obreros, esos 30 obreros tienen que trabajar. Lo que no puede ser es que los 30 obreros estén metidos siempre juntos y ninguno de ellos haga nada. ¿No? El obrero tiene que aprender. Y el obrero tiene que ganar a otros. Y cuando ganes a otro, tienes que hacerlo discípulo. Y tienes que empezar también a enseñar lo que él también tiene que trabajar. Así tenemos que ser. Cada uno individualmente tiene que darle cuenta al Señor. No puede descansar en otros, sino que tiene que ser obediente al Señor. Y tenemos que crecer para trabajar. Tenemos que crecer para actuar con diligencia. Y tenemos que tener sabiduría en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pídele al Señor que te dé sabiduría. Que nos dé sabiduría para llevar y actuar en su obra. ¿Sabes? El obrero es un canal de bendición para otros. El obrero es un canal de bendición. Está capacitado. Dios lo ha capacitado para orar por los demás. Para orar por los enfermos. Para guiarlos a Cristo. Para discipularles. Para darles crecimiento. O sea, un obrero tiene que aprender a preparar a otro obrero. El obrero, si va a un hospital y hay un enfermo, no puede decir, espera que voy a llamar al pastor para que ore por ti. No, tú estás allí. Tú eres un obrero del Señor. Tú eres un discípulo del Señor. Tú tienes que orar por ese enfermo. Tú tienes que hablarle a esa persona que está ahí en el hospital. Si tú sales a la calle, estás en el autobús, estás en cualquier sitio, te sientas al lado de alguien y tú ves que esa persona tiene disposición. Y háblale. Empieza la conversación. ¿Crees en Dios? ¿Eres salvo? ¿Sabes quién es Jesús? A veces esa simple palabra. Abre una conversación. Unos te van a seguir la conversación, otros no te van a seguir la conversación. Pero hay veces que nos montamos quizás en un avión o nos montamos quizás en un tren donde vamos a estar quizás cuatro, cinco, seis horas con una persona porque vamos a un viaje largo y no somos capaces de decirle a la persona que está a nuestro lado. Ni hola, ni cómo te llamas, ni quién eres. No. Saca una conversación. Y que esa conversación, tú ya sabes que al final lo que quieres es dirigirla para llevar a esa persona a los pies de Cristo. Pero empieza a dirigirle el habla a esa persona. Empieza a traer una conversación. Quizás no entres directamente. Yo soy... No. Pero hay muchas maneras de entrar y conversar con las personas. Pero que tengamos en nuestro corazón el deseo, el anhelo, esa disposición para predicarle a otra. Sabes, el obrero no se forma en casa, al lado de Facebook. El obrero no se forma en casa viendo televisión. El obrero no se forma en casa. El obrero se forma en la calle. El obrero se forma allí donde hay gente, allí donde hay necesidad. En las plazas. En el lugar donde está la gente. Allí se forman los obreros. No se forma. Tú no puedes ser un obrero de despacho. Y eso de predicar siempre a través de las redes. Por un tiempo está bien. Pero no se trata siempre de estar predicando por las redes. Es muy fácil. Estar predicando ocultamente por las redes. Es muy fácil. Porque ahí nadie te avergüenza. Ahí no sufres afrenta. Ahí no sufres persecución. Ahí no sufres por causa de Cristo. Cuando tú estás predicando a través de Facebook. Tú tienes que aprender a dar la cara. A hablarle directamente a la gente. A mirarlos a los ojos. A decirle, tú necesitas conocer a Jesucristo. Él me ha salvado a mí. Y te puede salvar a ti. Él me ha ayudado a mí. Y te puede ayudar a ti. Él me ha sanado a mí. Y te puede sanar a ti. Dios es un Dios de amor. Él te ama. Jesús te ama. Hay muchas maneras de decirle a la gente. Pero hoy nos hemos acostumbrado simplemente a predicar a través de las redes. Y las redes. Y las redes. Y las redes. Hermano, no somos gente de... No tenemos que ser solamente gente de redes. Las redes está bien. Es algo más. Pero necesitamos salir a las calles. A las plazas. Hermano, es tiempo de salir allí donde la gente se encuentra. De hablarle. Los jóvenes en vuestros institutos. Tenéis que concienciaros, jóvenes. Si hay jóvenes y que van a escuchar este mensaje. Jóvenes. Hay muchísima gente en la universidad que quizás necesita conocer de Jesús. Hay gente en tu instituto que quizás necesita conocer a Jesús. Hay gente quizás que a través de ti tú puedes empezar quizás una reunión de oración a la hora del recreo, a la hora del patio, a la hora de la biblioteca. Tú puedes empezar una reunión después quizás a salir de clase en un parque. Porque no necesariamente hay que meterse en un local para predicar la palabra. Tú puedes predicar la palabra en un parque, en cualquier sitio, en una cafetería. En cualquier lugar, tú puedes ahí emprender con una sola persona. Una sola persona que tú estés adiestrando para el Señor ya es importante. A veces no le damos importancia porque decimos, no, tiene que haber un grupo de 15 personas, de 10 personas, de 9 personas, de 20 personas para predicar. No, una sola persona es importantísima. Esta iglesia empezó con una sola persona. Esta iglesia empezó predicándole a una sola persona. Y luego se unió la novia de esa persona. Y está hablando de Dani, nuestro hermanito Dani, el hijo de Ana y de Cela, el cual amamos y seguimos orando por él para que el Señor lo traiga y lo bendiga grandemente. Pero hermano, cuando yo dije de moverme, yo me empecé a mover y solamente había una persona. Y digo, yo empiezo aunque sea con una sola persona. Y empecé con una sola persona. Y nos reuníamos cada semana en una cafetería. Y ahí yo traía una palabra para ellos. Y yo dije, Señor, si es tu deseo que yo emprenda, empieza, Señor, a poner matrimonios a mi alrededor. Y la primera reunión que se hizo en casa, 25 personas en la casa. Estaba más que confirmado de que Dios quería que hubiera un principio para empezar. Por eso, hermano, es que tenemos que ser sabios. Porque una persona es muy importante. Una sola persona es importante. Porque esa persona te puede traer un montón de gente luego. El obrero tiene que ser un canal de bendición para otros. Tienes que estar capacitado para orar por los demás, para orar por los enfermos, para guiarlo a Cristo, para discipularlos, para darle crecimiento. Y te vuelvo a repetir y te vuelvo a decir, el obrero no se forma en una casa, el obrero se forma en las calles. Habría que aprender de cuándo en cuándo coger y decir, me voy a dar una vuelta con el objetivo quizás de conocer a alguien y de hablarle a alguien. Y de pararse quizás a alguien que el Espíritu Santo te indique. Fíjate como el Señor le habló a Felipe. Lo cogió, cogió a Felipe porque Felipe estaba dispuesto. Cogió a Felipe y se lo llevó en el aire y lo dejó en un lugar donde había un etíope. Un eunuco, una persona que era un principal del reino de Etiopía. Y se juntó, dice que se juntó al carro y le preguntó al etíope, porque el etíope estaba leyendo el libro de Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Fíjate, ese etíope puede ser cualquiera que se acerque. Acércate a ese carro, acércate a ese banco, acércate a esa persona. Ese es tu etíope, esa es la persona que te lleva el Señor para que tú le des entendimiento, para que pueda entender la Escritura. Y dice que empezando por los profetas empezó Felipe a hablarle del Señor hasta que ese hombre quedó bajo convicción. Y cuando vio un charco le dijo, ¿puedo ser yo bautizado? ¿Quién impide el bautismo? Y allí mismo dice que Felipe lo bautizó. No, esa persona llevó el Evangelio a Etiopía. Una sola persona que ganó Felipe llevó el Evangelio a todo el reino de Etiopía. Hermano, Dios no sabe, tú no sabes lo que puede hacer el Señor con una sola persona a la cual tú le estás hablando. El obrero, el obrero ha de ser discreto en su forma de hablar. El obrero ha de ser discreto en su forma de hablar y en su forma de decir las cosas. No puede, el obrero no puede divulgar secretos y las conversaciones que ha escuchado de otro. Tú no puedes divulgar los secretos y las conversaciones que ha escuchado de otro. Tú tienes que tener discreción en tu boca, en tu hablar, en tu forma de expresarte. Tú no puedes abrir y traer el secreto o lo que te han contado otras personas. El obrero tiene que ser como esa oscura donde dice que hay secretos de confesión. Tú tienes que aprender a tener secretos de confesión para aquellas personas que se han abierto a ti para buscar ayuda. Así tiene que ser el obrero. El obrero no puede ser contencioso. Y las palabras que salen de tu boca, de nuestra boca, tienen que ser con medida y con mucha sabiduría. Tenemos que ser cuidadores de la verdad. No podemos andar en mentiras ni en exageraciones. Si eran dos, eran dos. Si era uno, era uno. Escuchamos gente tan exagerada. Gente tan exagerada. ¡Uy! Tenemos una iglesia de dos mil personas. ¿Dónde están? No los veo por ningún sitio. ¡Uy! Habían quinientos. Quinientos que nos están viendo en directo. ¿Quinientos? Yo he visto solamente que a veces hay como mucho quince. Pero hay quinientos. Porque la exageración parece que cuando exageras te hace más importante. No, cuando exageras estás mintiendo delante de Dios. Tienes que decir la verdad. Eran dos, eran dos. No pasa nada. No me avergüenzo del Evangelio, aunque sea por una sola persona. Hay cinco personas, hay cinco personas. Hay diez personas, hay diez personas. Hay una sola persona, hay una sola persona. Pero esa sola persona es importantísima. Porque Dios ama a esa persona. Tenemos que ser cuidadores de la verdad. No andar en mentiras ni en exageraciones. Tenemos que apartarnos de todo aquello que sea y nos dé una mala imagen. Tenemos que apartarnos de todo aquello que nos dé una mala imagen. Apártate de todo aquello que no te conviene. El obrero tiene que guardarse de la murmuración, de la crítica, del chisme, de la difamación. El obrero no puede ser, no puede difamar a nadie, no puede criticar a nadie. Porque, ¿qué ejemplo le estás dando a los discípulos que están a tu alrededor? El obrero del Señor tiene que aprender. Que tú no puedes difamar a nadie, que tú no puedes chismear. ¿Sabes lo que dice el apóstol Santiago? Que la lengua es un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad. Dice Santiago 3, del 1 al 6. Hermanos míos, no os hagáis maestro. Muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y esa lengua tiene que ser refrenada. Hay que aprender a refrenar la lengua. No sé si el tema este es importante, pero este tema es para escucharlo más de una vez. Este tema no es para simplemente escucharlo ahora y olvidarlo. No, este tema es una enseñanza para escucharla una y otra vez y las veces que hagan falta. Porque son temas que son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. El obrero tiene que estar afirmado y cimentado en la roca. El obrero tiene que estar afirmado y cimentado en la roca. Tiene que ser estable, no fluctuante. El obrero no puede estar hoy arriba y mañana abajo. El obrero no puede estar hoy con mucha fe y mañana estar sin fe. El obrero tiene que ser una persona que esté afirmado con sus pies en la roca. Tiene que ser estable porque el obrero es una persona que está enseñando a otras personas, que está ayudando a otras personas. Hermano, quizás muchas veces tú necesites ayuda, pero tú no tienes que olvidar lo más importante. Aunque tú necesites ayuda, tu ayudador es el Señor. Y el que te va a escuchar en tus problemas tiene que ser el Señor. No te desahogues con la primera persona que encuentres. A que aprendamos a desahogarnos en la presencia del Señor y a exponer nuestros problemas al Señor. Tiene que ser un hombre y una mujer de fe. Pues los que están alrededor, si tú eres fluctuante, también caen juntamente contigo. Y si tú te desanimas, los que están a tu alrededor se desaniman también. Tienes que aprender a ser una persona de ánimo y a ser fuerte. Y tienes que aprender a estar fuerte en el día de la prueba. Y tienes que seguir animando e infundiendo fe en el día de la crisis. En el día de la crisis tendrás que seguir infundiendo fe. Cuando todos se desaniman, tú tienes que seguir animando. Porque si tú te desanimas juntamente con el pueblo, no. Tienes que animarte juntamente con el Señor. El Señor dice, adelante, y tú adelante. Ay, ¿qué carácter tiene que tener el obrero del Señor? ¿Qué carácter tiene que tener el obrero del Señor? Tiene que estar fuerte en el día de la prueba. Y tiene que seguir animando e infundiendo fe en el día de la crisis. Ha de ser y tiene que tener un espíritu diferente y un carácter de león. Dice que los que estaban con David tenían caras y rostro de león. Tenían rostro de león. O sea que tienes que aprender a ser fuerte. No puedes tomarte el lujo de ser una persona debilucha y con un carácter débil que todo el mundo te coma. Tienes que ser fuerte y al mismo tiempo tienes que ser humilde. Números 13, 30 y 31 dice, Entonces Caleb, mira, entonces Caleb, aquí vemos un carácter, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra ese pueblo, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Aquí veis los dos carácteres. El carácter fuerte, Caleb está diciendo, nosotros podemos subir. Y el pueblo, la gente que estaba alrededor, diciendo, no podremos. Entonces tú tienes que ser de los que dicen, no, no, vamos a poder en el nombre de Jesús. Podremos, podremos. Números 14, del 6 al 10, dice, Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Pero mira, entonces dice que toda la multitud habló de apedrearlo. Pero ellos estaban firmes. La gente con temor, la gente con miedo, la gente con crisis, la gente con depresión, la gente con piedras en las manos para tirársela. Y ellos fuertes, animando a la gente. Nos vamos a comer a esos gigantes como pan. Ahí están los obreros de Dios. Tienes que ser un obrero. Un obrero del Señor. Gloria a Dios. El hombre, el hombre es inestable. El hombre es inestable. El hombre es emocional. Y se deja llevar por las circunstancias y por lo que ven sus ojos. El obrero no puede ser inestable. No puede ser emocional. Y no puede dejarse llevar por las circunstancias ni por lo que ven sus ojos. Porque esa persona nunca estará dirigida por Dios. Por tu fe y por tu constancia vas a tener persecución. Y piedras que van a ser todas esas palabras que van a atraer en contra tuya. Pero Dios nos llama a estar firmes, aunque esas piedras quieran venir contra nosotros. El obrero o el hombre que es inestable tiene miedo a perder su trabajo, sus amigos, su reputación. Tiene temor al dolor, a que le puedan hacer daño. Se complace en sí mismo. Se compadece en sí mismo. No en obedecer a Dios. Busca excusa. Y él mismo se la cree. Es perezoso. Su temor está puesto en el hombre. Y vive para complacerlo, pero no complace a Dios. Ese es el hombre inestable. El hombre que realmente no tiene cualidades para ser un obrero. Y todo eso hay que superarlo. Todo eso hay que quitarlo de nuestra vida. No podemos complacer al hombre. Tenemos que aprender a complacer al Señor. Y el temor tiene que ser el temor al Señor, no el temor al hombre. Proverbios 29, 25 dice El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Más el que confía en Jehová será exaltado. Vuelve a repetir este versículo. El temor del hombre pondrá lazo. Más el que confía en Jehová será exaltado. Y tenemos que aprender a ser fuertes en nuestras decisiones y actuar con valentía. Porque el obrero de Dios tiene que ser valiente. Y eso no es en la carne, eso es en el espíritu. El obrero del Señor tiene que ser valiente en espíritu. Amén. En espíritu. Cinco minutos y acabo. El obrero del Señor tiene que estar dispuesto a ser enseñado y a ser corregido. Una persona que no está dispuesta a ser corregida, una persona que no está dispuesta a ser enseñada, nunca llegará a ser un buen obrero. Nunca llegará a ser un buen discípulo. Y tú tienes que aprender a ser enseñado. Tú no puedes estar sujeto a un pensamiento. Y decir como muchos han dicho siempre. Hay gente que dice, no, esto hay que hacerlo así porque siempre se ha hecho así. Pero quizás se ha hecho así y se ha hecho siempre mal. Y hay que estar abierto a lo que Dios nos quiere decir, a fórmulas nuevas, a maneras nuevas. El obrero tiene que estar dirigido por Dios siempre. Hay paradigmas que se han creado en nosotros que pensamos que si no se hace las cosas de esta manera no funcionan. Y Dios dice, no, las voy a romper. Voy a hacer las cosas de otra manera. Y tú tienes que estar dispuesto a escuchar a Dios. Aunque eso duela, aunque eso cueste. A veces siempre buscamos los mismos caminos porque tenemos miedo de perdernos. Pero a veces es bueno perderse porque conoces caminos nuevos. ¿Sabes cuando la gente se espabila? Cuando las cosas le van mal. Y tú tienes que sacar partido de las crisis. Las crisis no son solamente para descender. Hay crisis que te llevan al éxito. Hay crisis que te llevan realmente al éxito. Porque mientras tú tienes la vaquita que te da leche, pues con tu vaquita y un poquito de queso que haces con la leche, tienes de todo. Y ya estás conforme. Pero el día que la vaquita se muere, y no tienes más que la vaquita, entonces tendrás que buscar nuevas oportunidades. Y hay gente que en la crisis ha empezado un negocio. Hay gente que en la crisis ha empezado cosas nuevas. Hay gente que en la crisis se ha empezado a mover. Y nosotros pensamos que la crisis es mala. No, las crisis las permite el Señor para que nosotros nos movamos del sitio, del lugar de comodidad. Hay lugares de comodidad que no nos convienen, porque nos hemos adaptado. Nos hemos hecho ya una forma, una manera. Y cuando hay crisis tú tienes que aprender a salir de tu comodidad y empezar a buscar nuevas oportunidades y nuevas ocasiones. Y Dios permite, como permitía en la época de los apóstoles, la persecución. Porque dice la palabra que todos los que eran perseguidos iban por todas partes anunciando el reino de Dios. Y por esas persecuciones que ellos pasaron, el Evangelio se extendió por todos los lugares. Porque ellos tenían en el corazón el deseo de compartir la palabra. Pero la crisis sirvió. Sirvió para que el Evangelio fuera compartido en todo el mundo conocido de aquella época. Por eso, hermano, no llores en el tiempo de la crisis. Simplemente tienes que mirar la crisis como una oportunidad que Dios te da para hacer cosas nuevas. ¿Amén? Yo no sé si me estáis entendiendo. A veces nos quedamos llorando. ¡Ay, ay, que se me ha roto el coche que tiene ya 25 años! Hijo mío, ya era hora que te se rompiera el coche. ¡Cómprate uno nuevo! ¡Cómprate el coche nuevo! ¡Ay, esta casa se me está cayendo a trozo! Quizás tendrás que empezar a arreglarla un poco. Es que así nos conformamos, nos conformamos, y nos conformamos, y nos conformamos. Y hasta que no se rompe la tele vieja que tiene ya. Yo tenía... La última televisión que tuve ya la tuve que cambiar por aburrimiento. La cambié por aburrimiento porque estaba esperando que se rompiera y no se rompió nunca. Porque yo quería una televisión de estas que hay hoy en día, de Smarch Televisión. Y la que tenía no tenía ni Smarch ni tenía prácticamente televisión. Y no se rompía. Y al final digo, mira, es igual, aunque no se rompa la cambio. Es más, las cosas a veces tienes que tomar decisiones. Estás esperando, estás esperando, y esperando, y esperando, y te mueres esperando. Y al final te cantarán la canción, ¡Esperando! ¡Esperando! Pues así sigue esperando. Sigue esperando. ¡Busca! Porque todo el que busca haya. El que llama se le abre. Y el que pide se le dará. Y hay que esforzarse, y hay que buscar, y hay que pedir, y hay que estar, y hay que cambiar nuestras rutinas, nuestras maneras, nuestras formas, para que Dios pueda bendecirnos. Tú le estás diciendo, Señor, bendíceme, pero tú no cambias. Y si tú no cambias algo, Dios no puede bendecirte. Y Dios dice, te quiero bendecir, pero así no puedo bendecirte. Algo tiene que cambiar en tu vida. Hermano, queremos recoger cosas diferentes, sembrando siempre lo mismo. Para recoger cosas diferentes, hay que sembrar variado, hay que sembrar diferente. O sea que empieza, empieza a hacer la obra, y empieza a hacer la voluntad del Señor. Ahora que no está, te voy a decir algo. La semana pasada, Eva, me viene, me da, ella está mal porque ella no trabaja, ella va muy apurada, y haciendo entrenamiento, y va muy apurada, la verdad. Pero me viene con 40 euros, me dice, papá, esto es para la iglesia. Digo, que no, que tú vas muy mal, que no pasa nada, que la iglesia va bien, que no te preocupes, papá, que no, que el Señor me ha estado hablando, que esto es para la iglesia, que esto es para la iglesia, que esto es para la iglesia. Y ella estaba buscando un trabajo. Eso fue la semana pasada. Y esta semana, el Señor le ha dado un trabajo. El trabajo que ella estaba buscando, y además, idóneo, no tiene que coger el coche, a 300 metros de casa, se pone a las 9, 3 horas diarias, para cobrar media jornada, muy bien. Pero os digo que cuando tú sientas algo de parte del Señor, cuando tú sientas algo de parte del Señor, no lo dejes pasar. Porque eso que tú estás sintiendo, es parte de la bendición de Dios para tu vida. ¿Amén? Sé obediente al Señor, y tras la obediencia, viene la bendición de Dios. No viene bendición sin obediencia al Señor. Hermano, como eso, muchas cosas, yo he tenido mucha experiencia de ese tipo, y Dios bendice al que le obedece. Y eso es, esa es la verdad. Pero muchas veces queremos la bendición, pero no queremos la obediencia. Y sin obediencia no hay bendición de Dios. ¿Amén? O sea, os dejo, hermanos, Dios os bendiga muchísimo, a los que estáis también a través de las redes. Saludamos a los hermanos de YouTube, tenemos una gran audiencia a través de YouTube. Bendiciones. Suscribiros al canal, por favor. Suscribiros al canal, si aún no os habéis suscrito al canal de YouTube, porque ahí hay mucha bendición, y muchas personas están recibiendo bendición a través del canal. Dios os bendiga, y os espero mañana. Seguimos con el tema mañana, si Dios lo permite. Bendiciones. Bendiciones.